¡Suscríbete al canal! Y sobre todo ser felices, hoy vamos a hablar de los pistones colmillos, así que acomódense porque ya comenzamos Los pistones colmillos son vehículos cuadrúpedos greener desplegados por Byhek a todo lo largo y ancho de las remasterizadas llanuras de Eidolon Estos pistones que para mi deberían llamarse pisones o pisotones, por muy raro que se escuche, vienen fuertemente blindados y diseñados para el combate pesado En total son 3 que van incrementando en tamaño y dificultad, el pistón colmillo, el pistón toro colmillo y el pistón doma colmillo No pierdan de vista que solo pueden ser encontrados durante el día, a simple vista no son vulnerables así que necesitaremos identificar y exponer sus puntos débiles para derribarlos lo más pronto posible Ya que si tardamos más de la cuenta, soltarán drones de refuerzo Su pesada armadura hace que su cuerpo sea impermeable a todas las formas de ataque Para hacerle daño la clave será destruir las placas de armadura ubicadas en las rodillas del pistón Lo que revelará un punto débil de color verde brillante en cada pierna Cada punto débil constituye una cuarta parte de la salud del pistón Y cada punto débil de la pierna se cierra si su reserva de salud se agota Por lo tanto, para acabar con estos, debemos destruir los 4 puntos débiles de las piernas Sin embargo, hay que mencionar que estos enemigos poseen una agilidad inusual para una unidad de su tamaño Capaz de saltar a gran altura para reposicionarse o intentar golpear a los enemigos debajo de él También es capaz de impulsarse hacia adelante a gran velocidad, derribando a cualquier enemigo en su camino Ocasionalmente, los pistones reforzarán sus piernas y luego usarán la trituradora neumática que tienen en su barriga La cual golpea repetidamente contra el suelo para crear hasta 5 ondas de choque radiales que causan daño y retroceso en un área grande No obstante, el pistón mientras realice este ataque estará inmóvil Lo que facilitará que podamos destruir sus puntos débiles Hay que tomar en cuenta que cada uno de los pistones tienen dos armas a distancia Un gran cañón telescópico en su frente y un cañón automático de tiro rápido en un lado Dichas armas pueden ser atacadas para dejarlas temporalmente fuera de servicio Debemos saber también que para encontrarlos debemos recorrer las llanuras de Eidolon Ya que no tienen un lugar exacto de aparición Además, cuando están inactivos permanecen enterrados bajo tierra Y por lo tanto no serán visibles desde largas distancias Solo emergerán del suelo una vez que nos encontremos a corta distancia En este sentido, el pistón colmillo nos aparecerá normalmente cuando entremos en modo libre a las llanuras O en contratos de nivel bajo con Confu Los pistones toro colmillo en contratos de nivel medio Y los pistones doma colmillo es más fácil que nos aparezcan seleccionando el contrato de más alto nivel También es importante tomar en cuenta que una vez destruyamos al pistón Habrá un tiempo de enfriamiento que dura de 90 a 120 segundos antes que nos aparezca otro Y nunca encontraremos más de uno a la vez Aunque parezca obvio decirlo, pues nunca está de más Y es que entre mayor sea la dificultad que enfrentemos, mejor será la recompensa Dicha recompensa incluye peces y partes de animales poco comunes y comunes Así como minerales y gemas poco comunes Aunque solo las variantes de toro y doma nos arrojarán premios como Sentirum, Knit, Caparazones de Glaplit y el premio mayor que es el plano de los puños Corrudo Pero la cosa no queda ahí, pues al eliminar a estos enemigos También podremos ir donde Nakak en Zetus Para intercambiar recursos por estos simpáticos muñequitos decorativos Que podremos colocar en nuestro Orbitador Hasta aquí el video mis amigos tecnos No pierdan la oportunidad de dejarme su amor Prime A través de sus likes y comentarios Inviten a sus amigos de juego o clan a ser parte de esta comunidad Pendiente de las cosas que vamos haciendo Y como siempre nos vemos pronto